¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gruñidor, no! ¡Eso es! ¡Buen perro! ¡Perro malo! ¡Hora del baño! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mejor lo mantenemos oculto! ¡La señora Manson se asustará! ¡Come, muchacho! ¡Rico! Podríamos mojarlos en salsa. ¡Necesitamos una bolsa más grande! ¡No! ¡Gruñidor! ¿Dónde estás? ¡Oh, mi cobertizo! ¡Huelo a un burtón, Berger! ¿Dónde estás, mocoso? ¡A mi espalda! ¡Debo alcanzar el ungüento! ¡No! ¡No dejaremos que Señor Gato se lleve nuestra crecerrosquilla! ¿Qué? Ser un caballero no es tan fácil como parece. Esta armadura necesita aire acondicionado, pero ¡cáspitas! ¡Al fin una oportunidad de realizar una tarea caballeresca! ¡No teman a los dragones metálicos! ¡Il Burton de Berger está cerca! ¿Cómo entonces ya puedo ayudarla a cruzar esta peligrosa intersección? ¡Oh, mi caballero, una boya de armadura! ¡Oh! 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 ¿Qué fue eso? ¿Gruñidor? ¡Aquí, gruñidor! ¡Tráela, chico! Bueno, ahora necesitaremos una bolsa inmensa. ¿Tienes hambre, chico? ¿Quieres unas siluelas? ¡Denis! Ya me parecía que tenía mal aliento cuando estaba afuera. ¡Perro malo! ¡Denis no es una golosina para perros! ¡No! ¡Quieto, gruñidor! ¡Quieto! ¡Rico! Huele un tocino friéndose. Solo soy yo, cariño. Busquemos una sombra. ¡Alto, ladrón! ¡Que alguien me ayude! Escucha, un pedido de auxilio. ¡Oh, mire! ¡La otra puerta! ¡Sí, qué bien! ¿Qué tal una foto para la portada del clarín de Butfield? ¡Quema, quema, 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 quema! ¡Gracias, señor! ¡Cárguenlo a la cuenta de papá! Escuchad, Lady Millie, más ciudadanos en peligro. ¡El trabajo de un héroe nunca termina! ¡Por favor! ¡Ya voy, Denis! ¿Quieres un banquete carnoso, chico? ¡Sí, lo quieres! Es como la casa del canje, solo que cubierta de baba. ¡Denis! ¡Aquí dentro! Oye, Lorna está ordenando un juego de DVD de musicales de Broadway. ¡Oh, genial! ¡Ahora tiene armadura! ¡La crece rosquilla! Creo que la alarma vino de aquí. Gracias, princesa. El confiable caballero está un poco mareado. ¡Uy! ¡Auxilio! ¡Una criatura enterró mi casa! ¡Báquenme! ¡De aquí! ¡Descuidad, bella damisela! ¡Vuestros deseos son órdenes! ¡Torpe hombre de hojalata! ¿Qué te parece? Se arregló mi espalda. ¡Cáspita! ¡Este es el dragón del que habló la dama al combate! ¡Consígueme algo pesado! ¡Una tapa de alcantarilla! ¡Un auto! ¡Tenku! ¡Estás bromeando! ¡Aguanta, villano! ¡Párate y enfrenta a Sir Burton de... ¡Vaya, qué calor hace! ¡Recorcho, Liz! ¡Es verdaderamente un dragón! ¡Con el aliento mortal de la perdición! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Espera, Coop! ¡Seguro no queremos salir por ahí, ¿no? ¡Toma eso! ¡Y eso! ¡Achú! ¡Ay, aire fresco al fin! Creo que estaba empezando a ver cosas. ¡Portenberger! ¡El mercado! ¡Achú! ¡Hueles mal! ¡No! ¡Esos delincuentes juveniles han estado cavando huecos y enterrando autos en mi jardín! ¡Fue el ruñidor! ¡No le echen la culpa a mi perrito de todo lo que ustedes hicieron! ¡No te preocupes, Coop! ¡Si el burton de Berger te salvará del dragón de la señora Manson! ¡Y luego iré a acostarme durante una semana! ¡Achú! 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 Recuerda, Coop. En cuanto termines de doblar la ropa limpia, tienes que limpiar tu cuarto. ¡En eso estoy, papá! ¡Achú! 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 ¡Un robot espacial! ¡Achú! 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 ¡Está bien, está bien! ¡Retrocede! ¡Me entendió! ¡Déjame probar! ¡Siéntate! ¡Siéntete! ¡Siéntate! ¿Ah? Solo te responde a ti, Coop. ¡Da la vuelta! Esta cosa no podía estar en el lavador. El viaje debe haber perturbado sus circuitos y borrado su memoria. Podemos enseñarle unos trucos. En cuanto seque y doble esta ropa limpia, podemos. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿No confiar en la tecnología alienígena de señor Gato? No exactamente. No es bueno. Esto de ver a alguien más haciendo todas mis tareas me está dando hambre. ¡Quiero galletas! ¿Ahora confías en la tecnología alienígena? Me preocupa menos. Oye, no se permiten robots alienígenas en la pista de skate. Quédate, chico. No te perderá de vista. Bueno, va a necesitar un disfraz. ¡Coop tiene un lorito! Lo invitaremos a tomar el té. ¡Ese pajarraco es muy malo! ¡Aléjalo de señor Gato! ¿Qué está pasando aquí? ¿Coop, de dónde sacaste un loro? Él, me siguió a casa. Ay, no reconozco la raza. ¿Sabe hablar? Ojalá tuviéramos unas galletas. Igual que todos, amigo. Quizás deberías jugar con él afuera. Mantengamos al ave y al gato tan lejos como sea posible. ¡Habla! ¡No sé! Me llamo Coop. Coop. ¡Sí! Siempre están en eso. ¡Gato pulgoso! ¡Peligro! ¡Gato pulgoso! ¡Gato pulgoso! ¡Gato pulgoso! ¡Gato pulgoso! Debo proteger a mi amo. ¡Me llamo Amo! ¿Oíste eso? ¡Amo! ¡Burton Verde! Ahora juegas con los hidrantes, ¿eh? Te reportaré a la policía. Ahora estás en grandes problemas. ¡Tú, muchachito! ¡Burton Verde! ¡Buen chico! Que duerma bien, amo. Lo haré. Finalmente podré tener una noche de sueño sin preocuparme por señor gato. ¡Gato pulgoso! Buenos días, amo. Pasé la noche aprendiéndolo todo. Para poder protegerlo de todo daño. Le cepillaré los dientes para evitar las caries dentales y la gingivitis. ¿Qué? El azúcar es alta en calorías y baja en nutrición. Los jugos de vegetales presentan beneficios óptimos para la salud. Ese es un pájaro muy inteligente, hijo. No, gracias. La, 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 la. ¡Ataquen el loro! Cook, estoy empezando a preguntarme si es buena idea tener otra mascota exótica en la casa. No culpes solo a la mascota mala, papi. Culpa al dueño de la mascota mala. Solo está... emocionado. Vamos, amigo. Dennis y yo vamos a enseñarte algunos trucos. ¡Oye! Las lesiones por skate son responsables de 50.000 visitas anuales al hospital. Ya está a salvo del peligro, amo. Para eso es que está esto. Ahora sus nudillos están a salvo de contusiones. Ven, Dennis. Mejor juguemos un videojuego nada peligroso. Sí, traigo plasma, Cook. Algunas últimas palabras antes de que... ¡Ay, por favor! La TV no estaba haciendo nada. Perder es dañino para los sentimientos del amo. No puedes protegerme de todo. Dame algo de espacio. Más que eso. Más. Más. Así se hace. Ve por él, bot. Rápido, escapenos. ¿Amo? Den, usa mi skate de repuesto. Gracias, Dennis. ¡No! ¡Robot malo! ¡Dennis es amigo! ¡No! ¡No! Él alentó una actividad peligrosa. Él es una amenaza para su seguridad. No se preocupe, amo. Dennis no está lastimado. Lastimar a otros está mal. Pero congelarlos para siempre criogénicamente es un área éticamente gris que estoy dispuesto a aceptar. ¡Pero yo no! No corra, amo. Y menos con una lámpara. Muy sabio, amo. Iluminar la escena para que sirva de advertencia a todos. ¿Cómo estaba usando esa lámpara para leer? ¿Qué? ¿Por qué congelaste a papá? ¿Qué tal si tropezaba y caía sobre usted? ¿O tal vez una fibra suelta de su camisa podría quedar alojada en su ojo? ¡Ay, por favor! Con esta clase de lógica, todo el mundo es una amenaza. Sí, amo. Todas las amenazas deben ser neutralizadas. El aliento de perro puede causar náusea. ¡Hurto! Daños al tímpano. El cartero podría traer malas noticias. Residuos de paloma. Señor Gato, ¿dónde estáis? ¿Qué? Dentro de unos años, ella será más alta y más inteligente que usted. Su frágil ego no puede con eso. Gato Pulgoso. ¿Por qué tratas de descongelarla, amo? Ella es una amenaza. La he neutralizado. Pues, desneutralízala. A papá también. Y a Dennis y a todo el mundo. Incluso a la señora Manson. No debería deshacer mi trabajo, amo. ¡Robot malo! ¡Robot malo! ¿Qué estás haciendo? Lo estoy protegiendo de usted mismo. Por favor, quédese quieto. ¡Ah! 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 ¿Amo? Está bien. Él dijo que lastimar a las personas es malo. Tal vez todo su aprendizaje le dio una conciencia. Es cuando te sientes mal por hacer cosas malas. ¡Ah! ¡Ay, olvídalo! Solo mira y aprende. ¡Espera! ¿Tú no quieres lastimarme, no? No, amo. Debo protegerlo. Pero congelarme me lastimará. Y eso significa que tú tendrás que congelarte a ti mismo para protegerme de ti. ¡Ah! ¡Ja! ¡Te atrapé! ¡Adelante! Congélate y acabemos con esto. Después de mucha reflexión y no sin dolor, debo concluir que ya no desea ser mi amo. Por lo tanto, sus intentos de engaño son una amenaza para mí. ¡Ja! ¡Ah! ¡Esta vez, usaremos el ciclo de lavado intenso! ¡Bergues! ¡Ay! Todo terminó. Señor Gato reseteó al robot. ¡De vuelta al trabajo! ¡De vuelta al trabajo! Y lo único que quiere hacer es perseguir al señor Gato. Odio decirte lo dije, pero... Lo sé, lo sé. Nunca confíes en la tecnología alienígena. Tú, cuando termines de limpiar aquí afuera, no olvides que tienes que podar el césped. ¡En eso estoy, papá! Quizás también lo reseteemos pronto. Creo que ya lo echo de menos. Hacía unas galletas ricas. ¡Suscríbete al canal!